En la bahía de Portman se arrojaron decenas de millones de toneladas de residuos de las minas de la Unión. La bahía fue enterrada por completo hasta quedar convertida en el lugar más contaminado de todo el Mediterráneo. Más de dos décadas después del final de los vertidos, un proyecto piloto ha conseguido devolver la vida a este paraje de la región de Murcia. En este pequeño pedazo de tierra, en donde antes sólo abundaban los metales pesados, crecen ahora miles de especies autóctonas como los romeros y espartos. O sea que lo que se pretende es que la vegetación sea lo más parecida posible a la vegetación natural de la zona. María José Martínez es profesora de la Universidad de Murcia. Junto a su compañera, Carmen Pérez, ha sido la encargada de poner en marcha este proyecto, que ha consistido en cubrir los suelos contaminados con desechos procedentes de las canteras y de la construcción. Este es uno de los materiales que son más peligrosos, el que tenemos aquí, que son las arenas que llamamos amarillas, que lleva mucha zarosita, además de textura muy fina, y que ya lleva una mezcla del 20%. Entonces, al contacto con la cubierta, aquí ya se ve que se está formando una zona de óxidos de hierro, que es un pan de hierro que se forma, con lo cual, luego después se va a formar con el carbonato cálcico de lisibia, se forma como una costra, que se llama pan de hierro, y ese pan de hierro es el que no permitirá que luego el agua percole hacia las capas de abajo. Para esta profesora, el proyecto es pionero a nivel mundial, tanto en el fondo como en la forma. Tienes una parte que es totalmente novedosa porque son residuos que se han vertido al mar y que han vuelto, y luego hay otra parte que también es totalmente novedosa porque están mezclados con un vertido a tierra. Hace 21 años que la multinacional minera Peñarro ya acabó con los vertidos, un periodo de tiempo en el que los vecinos de la zona no han parado de reclamar una solución a la contaminación. Ahora, gracias al proyecto, se abre un pequeño resquicio para que la bahía pueda llegar a utilizarse como lugar de recreo y esparcimiento.